Tengo a vuestro ídolo, el tío de moda, ¿no? El tío de moda, el que todo el mundo imita. Vamos a hablar un poco de él. Sí, te pagan 2.500 pavos. Te pagan 2.500 pavos. Sí, sí. Todos esos te pagan 2.500 pavos. Así que sí, yo no, yo quiero ver el vídeo en el que decía... No, yo tengo un vídeo, yo quiero ver un vídeo. Él no tiene un vídeo diciendo que empezó... Sí, lo tiene en YouTube, creo. Vamos a buscarlo en YouTube. Ajá, esto es. Haré más vídeos en mi historia para contaros las otras cosas que no os he contado, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por 2015, ¿vale? 2015 fue el punto más bajo, uno de los más bajos de mi vida, ¿vale? Me quedé con 50 dólares en la cuenta de Manco. Mentira. Voy a llegar a ese punto porque me quedé ahí, porque me quedé con 50 dólares. Pero el gran problema fue, literalmente, mi vigorexia, ¿vale? Mi vigorexia. Vale, mentira, vale. Un segundo, tengo que mirar una cosita aquí. Esto es mentira. Primero, digo, ¿por qué digo que es mentira? Bueno, ahora os lo digo. Este chaval, este señor, que lo podéis buscar vosotros si queréis, ¿eh? No tenéis que hacerme caso a mí ni poner yo en pantalla nada. Vale, yo tengo aquí un listado. Tengo un listado por ahí. Este señor estudió en el King's College, que es uno de los más caros, o el más caro de Madrid. Unos mil euros al mes. Ok, unos mil euros al mes, sí. Eso es lo que ese señor, su papá, se ha encargado de pagar durante mucho tiempo para la formación de este señor. Sí, bueno, me habéis entendido de eso, ¿verdad? Aunque no sea el más caro, un sitio donde tienen que pagar mil euros para que... ¿Onda? Mira, mil euros. Mira, aquí tenemos su... Es que no sé si se puede enseñar su... Su historial que tiene aquí en LinkedIn. Bueno, lo podéis encontrar en LinkedIn, ¿vale? LinkedIn. Es de Madrid, Universidad Europea, luego en el King's College, estuve estudiando hasta bachillerato, que se lo pagó papá en papá. Papá, 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 ¿por qué digo papá? Porque ahora... Y luego en Cambridge, ¿vale? Universidad of Cambridge. Este señor, por decir algo, es público, ¿no? Su papá es el que tiene la pasta, ¿vale? Su papá se ha encargado de pagar todo de su vida. Sigamos viendo. Una enfermedad mental en la que... Así que eso de que se quedó con 50 euros y que era camarero es mentira. No te ves definido en la que tienes abdominales, te ves al espejo y te ves que estás gordo. En la que estás grande y te ves que estás pequeño. Es un trastorno, perdón, no enfermedad, trastorno mental. Yo no he dicho que la Universidad de Inglaterra... Yo no he dicho nada, he dicho Cambridge. Yo no he dicho que sea de ningún sitio. No sé, aquí pone... Yo estoy leyendo lo que pone ahí. No estoy inventándome nada, tíos. Instituto, hice la ESO. Carlos Vosotros, que lo pone en su LinkedIn, tío. Información académica. Bachillerato, fui a la universidad, estudié periodismo y en cuarto de... No lo voy a poner, que parece que me estoy inventando ya las cosas. Tómate la polla, tío. Está aquí Amadeo, que parece lo que es, ¿no? Parece en esta foto lo que es. El típico... ¿Cómo se le llama? Yo es que le llamo cordobés, porque aquí se van vestidos mucha gente de Córdoba. Pero ahora tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Cayetano, ¿no? Eso, Cayetano. Con su jersey Lacoste. O decir que no, no lo sé. Con su camisa por dentro. ¿Vale? Y aquí pone su educación. University of Cambridge. Yo no... No me estoy inventando nada. Superfeel. Es un tío con dinero. Desde pequeño. Viene de una cuna de dinero. Y ya está. Carrera, dejé la carrera. No acabé la carrera. Yadós, ¿dejaste la carrera? Tú que das todo siempre en todo lo que haces. Sí, la dejé. Y os voy a explicar por qué dejé la carrera en cuarto año. Simplemente me quedaban unos cuantos créditos, como 30 o 40 créditos para acabar la carrera. Nada. Y la dejé. Eso fue como un... Normal, porque tienes más opciones. Cuando alguien no tiene otra opción, la acaba. La acaba. Un punto de pivote. Pero teniendo el bonus de papá... En mi vida, ¿no? Empecé a trabajar de prácticas de periodista en una empresa en Madrid. Y ganaba 600 euros al mes. Trabajaba media jornada. Quería trabajar jornada completa. No me lo quería dar. No me quería ascender. Y si hubiera ascendido jornada completa, habría sido 1.200 euros al mes. Y es cuando me di cuenta y dije... No sé si estáis escuchando el jardinero que hay fuera, pero espero que no sea muy molesto. ¿Vale? Pero bueno, fue cuando me dije... La leche. ¿Qué voy a hacer con 1.200 euros? No puedo hacer nada. Claro, no puedo hacer nada. Normal. Estoy acostumbrado a vivir una vida que yo solo en mi casa me gasto 3.000. Porque mi papá me lo financia. Es normal, claro. Claro. Un ganador no usa todo su tiempo libre para emborracharse y perder el tiempo. Eso lo hace los perdedores. Para escapar. Realmente estaba escapando mi vida. Porque no me gustaba. Porque no me gustaba mi vida. Yo no quería acabar ahí. Entonces, no escapas. Pero es que tú tienes... Es que la gra... Es que... Quiero que tengáis en cuenta todo lo que me vea mi vídeo. Que aparte... Es que sea gay o no. A mí este tío no me cae bien. Ese tío... Es el... Es que se le ve... Es el típico ricachón que quiere ir de malo. ¿Vale? Es así. La gente de pasta no suele tener su pinta. Tiene más pinta de narcotraficante. ¿Vale? Que va a Puerto Banús a gastarse su dinero que de rico. Normal. Es sincero. Es sinceramente lo que digo, la verdad. ¿Ok? Es así. Y te digo una cosa. No es lo mismo que papá financie tus negocios que con tu dinero ahorrado tirar para adelante. Esto sí. Yo no estoy negando que el tío tenga dinero a día de hoy y que él haya ganado dinero. Lo que estoy negando, y que es mentira, es que era pobre. Que es lo que él está vendiendo, que de camarero, ¿no? O de limpia platos, a rico. Eso es mentira. ¿Vale? Eso es mentira. Este es el típico tío que se lo han dado todo guisado y mamado. Y con los contactos necesarios se puede llegar a la luna. Y papá los tiene. Porque tiene una... Es creo que algo de marketing digital y movida así, que es un tío bastante tocho. Es así. Y este tiene la pinta que es el típico tío, que esto ya lo intuyo yo, que se pondría en rebeldía con papá. Papá le diría, vete a tomar por culo. Y él, creyéndose mejor, se iría del país a buscarse la vida. Sí, no te digo que no. No te digo que no. Pero sabes que tiene algunas malas las espaldas cubiertas. ¿Vale? Este no sabe lo que es la pobreza. A ver si me entendéis. Este no sabe lo que es la pobreza. Que es lo que os ha vendido siempre. A todo el mundo. No tiene ni idea lo que es pasar lo mal. No tiene ni idea lo que es pedir en Cáritas, como uno que yo me sé. ¿Eh? No tiene ni idea de lo que es no llegar a fin de mes. No tiene ni idea. Este vídeo se llama de lavaplatos a millonario, Luis. Nunca he ido de pobre. Mis cojones. Eso no es ir de pobre. ¿Cómo me di cuenta es que el gimnasio me cambió la vida? Empecé a ir al gimnasio y me encantaba. Era mi momento feliz. Cada vez que me emborrachaba, iba al gimnasio al día siguiente y era una mierda. No podía entrenar. Me costaba como cuatro a cinco días recuperar mi estado normal, pero casi siempre nunca conseguía recuperarlo porque antes de que me hubiera recuperado, me emborrachaba. Claro, la borrachera, la coca y los fármacos que se metía para el gimnasio los pagaba con 1.200 euros, ¿es que sí? O con lo que sea en Australia. Claro, seguro. Seguro que sí. Y porque todos tus amigos perdedores lo hagan, no significa que lo puedes hacer y... Pues tío, tengo una conversación con un tío que le ofreciste un cursillo tuyo que te peleaste con él, discutió contigo por los 2.500 pavos que le pedías. Es más, estuvo en tu cursillo contigo en persona y, señores, no lo voy a criticar porque cada uno caga con su hábito de vida, lo que quiera, pero es que él va de sano. Él va de sano y tengo la conversación, ¿eh? Y si me da permiso el chaval, y este vídeo tiene tirón, pongo al chaval que ha hecho el cursillo con él a hablar conmigo aquí en videollamada. Y una de las cosas que me dijo es que se fuma unas trompetas de maripepa que flipas, ¿vale? Que flipas, ¿vale? Está enganchadito a la maripepa y va de sano en notas, y va de sano, ¿sabes? Así que ya te lo digo. Si este vídeo tiene tirón, yo cojo al chaval que me habló el otro día y lo pongo aquí en videollamada y explica todo y cada una de las cosas. Y vas a progresar, ¿vale? Yo, entonces, cuando me di cuenta de todo eso, dije, ¿sabes qué? Hasta aquí he llegado. Dejé mi carrera, dejé mi trabajo, vendí el coche que tenía en aquel entonces, cogí todos mis ahorros, me compré un ticket de ida hasta Australia, cogí una visa de estudiante, fui a estudiar entrenamiento personal y esto mis padres no sabían nada, no sabían nada, yo no les dije que iba a dejar la carrera, que me iban a decir mis padres, no me iban a dejar, no me iban a dejar. Solo decidí yo por mi cuenta. ¿Veis cómo es? No me iban a dejar. ¿No me iban a dejar? Pues claro, claro que no. A cualquier padre de este, a cualquier hijo, o sea, a cualquier hijo de este país, en su mayoría de edad, con veintitantos como te fuiste tú, supongo que en la carrera en el cuarto año ya tendrías unos veintidós, veintitrés años, le vienes a tu padre que te quiere buscar la vida en otro país, que sí, que es lo que hay, porque aquí no lo ves color y tu padre te dice, ve, hijo ve, ten cuidado pero ve, pero claro, cuando papá ha sido el que ha financiado tu vida, te va a dar 500 posibilidades en tu rebeldía que estás, es que es el típico que se ha hecho el rebelde, es que se le ve, es el típico que se ha ido, que se ha hecho el rebelde y que se ha querido ir de la cuna, ¿vale?, a probar otras cosas, claro, es que se le ve, claro, es que esto yo ya lo he visto, yo ya lo he visto, ¿sabes? Venga, vamos a ver cómo nos cuenta su victoria en Australia, ¿vale?, tengo 22 años, era mi dinero, yo trabajo, cuando eres mayor de 18 años, entonces tu dinero, nadie te tiene que decir lo que haces en tu vida, ¿vale?, entonces cuando se lo dije, me acuerdo el día que se lo dije, se quedaron, es como, entre su cuarto tenía el ticket ya, el vuelo, ¿vale?, y le dije, papá, mamá, me voy a Australia, ¿te vas a dónde?, que me voy a Australia, y dice, ¿qué dices, anda?, ¿qué dices?, tío, tengo el ticket, ¿qué me estás contando?, a ver, no se lo creer, mi madre llorando, ¿qué haces?, pero tu universidad, pero, pero ya estás acabando, ¿pero qué haces?, bueno, una bronca, uh, la que me liaron ahí, madre mía, yo, mira, la decisión está tomada, me voy a Australia, y mi padre me dijo, yo no he visto a mi padre nunca tan serio, me dijo, mira hijo, ¿sabes qué?, haz lo que deshaga de los huevos, porque siempre lo has hecho en tu vida, pero te voy a decir una cosa, no tengo dinero para ayudarte, ¡qué embustero eres!, ¡Dios!, ¡qué embustero eres!, no tengo dinero para ayudarte!, ¡ah!, y sí tuvo dinero para financiarte la moto 2, ¿eh?, la carrera del motociclismo, ¿eh?, porque casualmente, en la conversación que tengo con este chico, decían que quemabas ruedas que daba gusto, ¿vale?, que quemaba ruedas que daba gusto, es que me hace gracia, tío, es que, de verdad, por favor, ¿cómo pueden mentir de esta manera, tío?, que no estoy negando que este tío tenga dinero, a ver si lo entendéis, es que yo lo que estoy, para que lo veáis, miente con su pasado, puede ser que tenga dinero, eso no lo estoy poniéndolo en duda, a día de hoy, y mucho, y que tenga ciertos negocios que le facturen un montón, lo que es mentira es el cómo lo ha hecho, ¿y de dónde viene?, ¿sabes?, eso es lo que es mentira, y voy a deciros una cosa, es muy fácil crecer en los negocios cuando tienes a alguien que te financie, o cuando tienes un poquito de apoyo económico, es así, pero hacerlo con tu dinero ganado, con un esfuerzo grande, eso no es tan fácil, ¿eh?, si tienes un problema allí, tenlo clarísimo, esto es serio, me lo siento súper serio, no queréis que me parezca tan serio, me dije, cuando tengas en tu cuenta de banco el dinero que te cuesta el billete de vuelta de Australia, te vuelves y se te acabó la tontería esa, tú vete a hacer tu aventura, pero cuando tengas, vuelves, y ok, no te preocupes, me voy a Australia, recuerda, estoy resumiendo esto muchísimo, ¿vale?, me voy a Australia, llego a Australia, y cuando llego pago todo no sé qué, a mí me quedaban ya en la cuenta unos 2.000 euros, y el vuelo de vuelta vale 1.500, o yo tengo 500 euros, tú sabes la presión que sientes, ¿sabes?, es como esa presión que no tiene nadie, ¿por qué?, ¿por qué?, porque estás cómodo, vives en casa de tus padres, no sé qué, tal, estás, pues como tú, cómodo, cabrón, empecé a sentir la presión real del mundo real, y me puse el mundo real que nunca habías vivido, pero no lo estáis viendo, ¿qué?, ¿pero no lo veis?, pilas, tiré la mochila en el hostal y me fui a buscar un trabajo, en dos días tenía trabajo de camarero, no había trabajado de camarero en mi puta vida, primer trabajo de camarero, ¿tienes experiencia?, claro que sí, no, lo que no habías trabajado en tu vida, esto es creíble, sí, sí, puede ser, lo que no había creído, lo que no había trabajado en su vida, en la cocina era simpático, me acuerdo de la ON, creo que era mexicano, no sé dónde era, latino, joder, cógete un plato, te lo pones aquí, el otro te lo pones aquí, y yo así, el otro aquí, el otro aquí, no había cogido cuatro platos en mi vida, primera vez me meto a la cocina, pum, pam, y ahí, salgo ahí, ole tus cojones, hay que echarle morro en la vida a máquinas, ok, entonces, historia, voy a resumir los dos años de Australia muy cortamente, ¿vale?, en dos años, literalmente, estoy trabajando ya de entrenador personal en Australia, construyo mi clientela, construyo mi experiencia, y ya estoy generando entre 15.000 a 20.000 dólares algún mes en Australia, pero, ¿quién es?, ¿quién es?, ¿el entrenador de ese band?, ¡Dios!, ¡es que un monstruo!, y ya estoy generando entre 15.000 a 20.000 dólares algún mes en Australia, un dineral, pero, por favor, de verdad, ¿quién se cree esto?, que los sueldos serán lo que tú quieras, que no, señores, que no, que no, que no, que no, que no, acostumbrado, algo que, inimaginable, ¿vale?, este proceso de dos años fue, me cambió como persona, me cambió literalmente, totalmente, pasé por tierra, o sea, dormí en el suelo, ¿ok?, quedarme sin dinero, no puedes pagar la renta, literalmente estás solo allí, con lo que crecí allí no está escrito, ¿vale?, entonces, imaginaos después de todo lo que pasé, trabajos, camarero, fregar platos, o sea, hice todos estos trabajos habidos y por haber para generar dinero, en algún momento llegué a tener tres trabajos, para que entendáis la rutina que tenía allí, me levantaba a las 5 de la mañana, iba a mi primer trabajo, iba a mi segundo trabajo, iba a la escuela, iba al gimnasio, venía a casa, me hacía las comidas, dormía, iba al primer trabajo, segundo trabajo, tercer trabajo, escuela, gimnasio, a dormir, por dos años no tuve una vida, no salí de fiesta, no bebía alcohol, ningún vicio, no veía la tele, no iba al cine, ¡Nada, cabrón!, no hacía absolutamente nada más que trabajar, acercarme a mis sueños, crear vídeos en YouTube, contenido, todo eso hice en dos años, en dos años hice más que una persona normal hace en cuatro idas, literalmente, literalmente, ¿cómo te crees que fui en 2015 de tener 50 dólares en mi cuenta de banco, a en 2019 comprar mi primer Lamborghini y ser millonario con el fitness? A ver si te crees que esto... Millonario con el fitness, o sea, a ver, señores, todos conocemos a influencers del fitness preparadores, ¿vale?, que pegaron en la época muchas más visitas que él, y con mucho más tirón que él, y no se van paseando ni con un Ferrari ni con un Lambo, sé que tienen pasta y han ganado mucha pasta, hasta decir que han ganado hasta un millón de euros, fíjate lo que te digo, el mismísimo Power Explosive, y me quería decir que este señor, que en la comunidad fitness es uno más, me estáis diciendo a mí que este tío está podrido en dinero, ¿del fitness? Por favor, de verdad, mira, esto es fácil, ¿vale? Entonces, esa es un poco mi historia en Australia, pero ¿qué pasa? Toda la vida persiguiendo dinero, tengo ya por fin dinero, y no era feliz, y yo, ¿qué coño? Espérate, no lo entiendo, generaba dinero, pero no tenía tiempo, estaba todo el día trabajando, levantaba a las 6 de la mañana, empezaba mi primer cliente a las 7 de la mañana, y acababa a las 8 de la noche mis clientes, todo el puto día del gimnasio entrenando a gente, acabé quemadísimo, quemadísimo, quemado del gimnasio, no tenía ganas ni de entrenar yo mismo, ¿vale? Entonces, dije, eso no puede seguir así, empecé, no estaba feliz, tenía dinero, no podía viajar, no podía hacerlo, no era libre, echaba dientes a mi familia, me sentía solo, ¿vale? Empecé a estar en un momento... La gente se piensa que aquí el dinero es el único que me importa, no tenéis ni puta idea, en la vida habéis tenido dinero, ¿os creéis que el dinero va a solucionar todos los problemas y no tenéis ni santa idea? El dinero solo trae más problemas, la falta de dinero es problemas, y mucho dinero también es problemas, ¿ok? La felicidad reside en estabilidad emocional, estabilidad mental, estabilidad física y estabilidad financiera. Es que yo no quiero hablar, porque si toco este tema, toco el tema que no quiero hablar, y es del dinero. Es cierto, es cierto que el dinero da más dinero, da problemas, pero vuelvo a... yo esto, ahora que estoy creciendo, ahora que estoy ganando dinero, amigos. Bien, sí, tengo un estrés, es cierto, pero creo que no hay ningún estrés como el no saber qué va a pasar el mes que viene, si va a llegarte para pagar el alquiler. Creo que ese es el estrés más horrible, ¿sabes? Es más horrible. Yo ahora, mi estrés es el que yo me creo, quiero decir, porque yo quiero seguir generando. Quiero más, ¿sabes? Quiero más. Ahora mismo acabo de quitar a mis papás de trabajar y quiero más. No es que quiera más dinero, es que quiero darle la tranquilidad a mi familia. Yo vivo con... os juro que yo no me gasto más de 500 euros al mes. En mí mismo, en mis Coca-Colitas cero, en mi gimnasio y en mis mierdas. No me gasto más de 500 euros. Yo no tengo... no tengo... no tengo más gasto que ese. Pero a mí... os lo voy a decir, amigos. Esta casa, mis padres hicieron las cosas mal, y esta casa es muy probable que en unos años no la tengamos, ¿vale? Entonces, ahora mismo mi prioridad, mi prioridad era quitar a mis papás de trabajar, pero es que ahora, mi prioridad de ahora es comprarles un piso, una casa, un piso a mis padres. Y la presión que yo me meto a día de hoy es eso, que tengo dos años de margen, que esta casa no se puede... Diferentes motivos. No se puede este piso. Y es mi motivo de vida. Ahora mismo de mí. Pero es un estrés que yo me he creado. Que yo me he creado. ¿Vale? Yo mismo me lo he creado. No el estrés no me lo crea. O sea, yo ahora mismo tengo una tranquilidad. Realmente. Que no tenía hace dos años, ni tres años. Tengo un colchón de dinero. No es que tenga un millón de euros, ni mucho menos, pero hace tres años no tenía nada. Cero euros de verdad. Cero euros de verdad. No tenía un puto duro. Pero todavía conservo por ahí un bote de caritas. Y yo no vengo a dar ejemplo de quién soy. Yo soy un come mierdas más. Yo soy un lila. No soy otra cosa más que un lila. ¿Vale? Pero este señor es un puto vendehumos. Un puto vendehumos. Y es la verdad. Hay cosas que concuerdo con él. Hay cosas que es verdad que... Que son pensamientos que tenemos la gente currela, la gente pobre, que hemos tenido. Y de ahí nos salimos. ¿Vale? Y de echarle la culpa a los demás. Pero sí que creo que... No hay un estrés mayor de no saber si mañana... O sea, la semana... El mes que viene no vas a poder pagar el alquiler. Si no te va a llegar para según qué cosas. Y eso sí que era... Me acuerdo que era horrible, tío. Horrible. Lo digo de corazón. Era una de las... Era... Es de condiferencia. Indiferencia de las peores sensaciones que he tenido con el tema de dinero. De las peores. Ver a mi madre llorar. ¿Por qué no tiene dinero? Porque están mayores. Eso sí que... Sí que es jodido, tío. ¿Vale? De hacer cuentas y decir... No tenemos dinero. Para que me venga alguien así... A decirme lo que está diciendo, ¿sabes? Me molesta un montón, tío. Porque lo tengo muy reciente, tío. Lo tengo muy reciente, amigos. No ha pasado tanto tiempo. Desde que toqué el suelo. ¿Vale? No ha pasado nada de tiempo. Y no vengo de una pobreza. A ver si os lo digo, eh. Yo, mi padre... Nosotros no hemos sido una familia pobre. Hemos sido una familia normal toda la vida. Lo que pasa es que las cosas vinieron así. ¿Vale? Los últimos cinco años. Y fuimos como en caída. ¿Vale? Fue así. En caída. Y creo que como yo... Ha habido muchísima gente en este país. Y en el mundo. ¿Vale? Ya está. Mi papá siempre ha tenido negocio de tiendas. De ropa, zapatos y bisutería. Y luego... Y hemos estado en el mercadillo. Toda la vida en el mercado. Luego, pues, compraron tiendas. O sea, bueno. Invirtieron en tiendas. Y luego las tiendas, pues... Fueron a mal. Volvimos al mercadillo. No fue muy bien. Y el mercadillo, pues... Volvió a caer. ¿Vale? Claro. Yo no... Es que... A lo que voy. Yo no soy especial. No soy especial. No lo soy. No lo soy. Ni soy ejemplo de nada. Soy un... ¿Sabes? No soy nada. Pero este tipo, viviendo en cuna de oro, y criado cuna de oro, que me venga a mí a decirme lo que dice, pues, me molesta mucho, tío. Y eso es la felicidad. ¿Vale? Entonces, me volví a España. No había visto a mis padres en dos años. No era feliz. Lo dejé todo. Dejé ese cantidad de dinero que estaba generando con el riesgo de cuando volviera no poder allá seguir generando porque he perdido muchos clientes. Es lo que pasa. Pulo a España, primer día que piso, estoy en España con mis padres y digo, ya está, me tengo que ir de aquí. Veo a mis padres, veo a mis amigos, veo que es la misma puta mierda. La misma mierda. Mis amigos en la misma situación, quejándose de lo mismo, saliendo de fiesta a lo mismo, emborrachándose igual, todo mi círculo de personas se conocía en la misma mierda. En esto sí estoy de acuerdo. Todo el mundo. En esto sí estoy de acuerdo con él. En esto sí que estoy de acuerdo con él. En esto sí estoy de acuerdo. Porque yo he dejado amistades. Y he dejado de ir con según qué gente. Aquí es cierto. Esto es cierto. Esto es cierto. Porque son mentalidades. Y si le echas la culpa a los demás, de tu mierda, jódete, ¿vale? Jódete, pero... No, no, si es que yo hay cosas que sí estoy de acuerdo con él, pero hay muchas fumadas que no. Y entiendo que es más personaje que persona en redes. No me creo que un tío sea así. Pero ha mentido mucho. El mundo del mismo trabajo. Nadie. Es como si el tiempo en España se hubiera quedado parado. Y ahí es cuando me di cuenta del tipo de mindset que tiene España. O por lo menos mi círculo que tenía ahí. No, y mucha gente. ¿Vale? Mi círculo. Hay que ver el resultado de las votaciones. El día antes de las votaciones, parte de mi familia y parte de mis amistades celebrando. El día del conteo, celebrando todo, ¿sabes? Sin más. Yo detesté. Digo, eso no puedo vivirlo un día más. Cuestión de semanas dije, voy a por mi gran sueño. El sueño americano. ¿Vale? Hace una semana pasada me convertí en ciudadano americano. Ciudadano americano. ¿Ok? Ciudadano americano, tío. ¿Cómo lo hice? ¿Ok? Fuck, se me ponen los pelos de punta, tío. De pesado. Otra vez lo dejé todo. Otra vez lo sacrifiqué todo. Trabajo estable en Estados Unidos. Me he metido dos años para construir eso, cabrón. Dos años. Y lo dejo otra vez. Si no me voy a gustar a Estados Unidos ahora, no voy a cumplir mi sueño americano nunca. Así que dije, a tomar por culo. Me voy. Ahora he tenido un poco más de ahorros. Pero no tantos. Porque no he tenido un buen mindset aún. No era inteligente. Me había fundido mucho dinero. Y no tenía tanto dinero como debería tener ahorrado. Pero ahora sí me fui a Estados Unidos. Mi madre. ¿Cómo que no tenía tanto dinero ahorrado? Pero, pero... Este se está riendo de mí, ¿o qué? Este yo creo que pasan dos minutos y se olvida de lo que ha dicho. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué haces si no tienes visa allí? Solo puede estar seis meses. Cogí una visa de estudiante de seis meses. Y luego, ¿qué pasa? Y yo le dije, mamá, déjame, que ya me buscaré la vida. ¿Sabéis cuál es el puto problema, tío? Que queréis todo mascado. Oye, ¿y cómo haces esto? ¿Y qué? Pues como lo has tenido tú, cabrón. Como lo has tenido tú. Como lo has tenido tú. Hacerlo. Hazlo. Y en el camino vas solucionando los problemas, tío. Vas solucionando los problemas. ¿Vale? Tienes una pinta de solucionador de problemas que flipas, tío. Sí, sí. Por eso le cobras 2.500 euros por tu curso a la gente. Me voy a Estados Unidos. Yo a Estados Unidos... Goshing, Venice, California, entreno. Buah, ese sueño, tú. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estoy generando solo 300 dólares al mes. Lo pondré aquí en pantalla, ¿vale? Es lo que generaba con... A ver, señor. Con mi coaching online, con ya dos fitness... Pero no decías que ganabas un dineral del fitness. ¿Cómo que tenías 300 y pico de qué dice, tío? Online, en aquel entonces, generaba 300 dólares al mes. Muy poquito, ¿vale? Ya va ya años, años creando contenido, ¿vale? Y eso es lo que generaba en aquel entonces. Entonces, me tuve que... ¿Dónde están los 15 o 20Ks? Antonio, que este tío es un fantasma que usa un sistema ponzi para vivir así y tener a la trupe... A la trupe de desgraciados que tiene detrás, el día que se rompa la cadena se cae todo. Se pone las pilas, conocí a mi amigo, uno de los primeros días, a mi amigo Jack, en Ghost Gym. No tenía en ningún lado, me quedé en un hostal, pagaba 35 dólares en la noche y se me estaba acabando el dinero rápido, ¿vale? Ahí en Estados Unidos, en Estados Unidos, entenderé una cosa. Más o menos me he gastado unos 1000, 1000, 1200 dólares al mes en vivir en un hostal de mierda en el que vivía una litera con una taquilla y había 16 personas en la habitación. Pondré aquí un vídeo, para que lo veáis. Un puto vídeo posteado en mi canal de YouTube, ¿vale? Veréis la fecha ahí, 2016. Entonces, ¿qué pasa? Conocí a mi amigo Jack y, hostia, tío de puta madre, mis mejores amigos al día de hoy. Y me dejó, en un momento ya dije, tío, me estoy quedando sin dinero. O sea, literalmente, como siga pagando este hostal, no tengo trabajo, me tengo que ir a España, tío. Yo no me quiero ir a España, ni de coño, no me quiero ir a España. Porque si voy a España, empiezo de cero otra vez. Tengo que ahorrar otra vez, trabajar años para poder tener dinero, para poderme venir otra vez a Estados Unidos, otra vez a... Carlos Montes ha dicho que no tenía tiempo para gastarse el dinero, ¿eh? En Australia. O sea, si ganaba 20k y decía que solo tenía tiempo para trabajar, trabajar, dormir, entrenar... Dime, ¿en qué fiesta se lo ha gastado? Australia, que cabrón, lo habría hecho. Una y otra vez. Una y otra vez. Lo arriesgaría todo otra vez. Pues ya está donde estoy. Prefiero morir. Prefiero morir a tener una vida normal de peón. Literal. Ese es mi mindset. Yo entiendo que no todo el mundo piensa así, por eso no todo el mundo debe estar aquí escuchando. Yo estoy hablando de gente que quiere elevarse en la vida. El 1% de la población que quiere llegar a ser el 1%. No al 99 que está contento, siendo uno más. ¿Ok? Estoy hablando a futuros emprendedores. A gente que quiere elevarse. Entonces, me estaba quedando sin dinero. Me gastaba mil y pico dólares. A mí me hace gracia los que venís a defender hallados a algunos, en plan, los que me mandáis vídeos, o sea, enviáis mensajes por privado y tal. Como el tonto que me acabas de hablar, ¿no? Que como que ya dos gana más que yo en un mes. O sea, que gana más que yo en una... Uf, pues si gana más que yo mi sueldo en una hora... Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? Pues te aseguro que gana más que Ibai, entonces. Si este tío gana... Te digo de corazón, ¿eh? No, no. Yo no soy rico, ¿no? Pero en un mes, o sea, en una hora lo que gano yo. Oye, no sé. Pero para él y para todos los que le defendéis. ¿A quién importa lo que tenga ya dos? ¿Y tú? ¿Qué tienes? Porque nadie está negando que ya dos tenga, ¿eh? Yo no lo estoy diciendo ahora. No estoy diciendo que él tenga. Nadie. Nadie. Para nada. Es al mes en el hostal comer el gimnasio de 100 dólares al mes de Ghost Gym, ¿vale? Y el sueño americano se me iba a pagar bien rápido. Y me dijo, Jack, tío, quédate. Y estaba ya a duras penas. Me dejó mi amigo Jack quedarme en su casa, en su sofá durante una semana. Dormí en el sofá de mi amigo. No tenía ningún sitio donde vivir. Y ya estoy viviendo en casa de mi amigo en el sofá. Y buscando trabajo, buscando trabajo. Yo no tenía visa, era ilegal. Era súper difícil conseguir un trabajo. Ya mirando Craigslist, la peor página para encontrar trabajo. Y una entrevista, pum, me sale. Y esto es lo mío, tío. Estaba en la playa con Jack, que había salido del gimnasio. Voy a esta entrevista. Es que esto me recuerda ahora mismo al que está hablándome aquí, el que me ha dicho eso y los cuantos tontos que hay aquí, ¿vale? Diciéndome tonterías en el chat. Eran los mismos que decían, ¿no os vino a vosotros algún amigo vuestro diciéndoos, vente conmigo, vente, vente conmigo que te vas a hacer de oro. Yo estoy ganando no sé cuánto. Y si meto a tres amigos, van a ganar no sé cuántos. Y yo voy a ganar. Y aquí todos ganamos. Y tú metes a más gente y ganas más. ¿No os acordáis de eso? Hace cuatro o cinco añitos. ¿Eh? ¿No os acordáis? Porque eso fue un boom. Eso fue un boom. Y que salía un tío diciendo, no sé qué, no sé cuánto y todo lo demás. ¡Sí! En convenciones. ¡Máquina! ¡Vamos! Pues aquí tenéis a todos los lilas esos que me están hablando aquí algunos, ¿no? ¿Vale? Todos esos lilas. Que le preguntabas qué era lo que tenía que hacer, de qué manera facturaba y no tenía ni puta idea. O sea, al final, tú le decías, bueno, entonces tú ganas dinero por meter a gente. Y ellos te decían, no, no, no. Yo gano dinero invirtiendo en bolsa, en no sé qué, en no sé cuánto. Mentira. No ganaba un duro. Lo ganaba metiendo a gente. ¿Esta es la realidad? Pues aquí tengo a alguno de esa gente que no ha ganado dinero nunca. Aquí está, alguno en el chat. Ya lo reviento, me vendo de cojones. Trabajo, pum, tiene su trabajo. Y yo al final digo, tío, solo hay un pequeño problema. Y dice, ¿qué problema? Que no tengo un papel. Y el tío, al final, pum, me dio trabajo. Cash, ¿vale? Me empezó pagando lo mínimo, no sé qué era lo mínimo. Como mil dólares o mil y pico al mes, ¿vale? Que no es nada en Estados Unidos, apenas no te da ni para vivir eso. No te da ni para vivir. Con mil dólares al mes en Estados Unidos no vives. Entendéis que no vives, ¿vale? No vives. Es mucho más caro el nivel de vida que en España, ¿vale? Por eso ganan más, ¿ok? Entonces, primer mes, se lo reviento. Le vendo más tintes que nadie ha vendido en su puta vida, ¿vale? Tenía el tinte normal para coches, tintar los cristales, 100 dólares, 200 el cerámico y 300 y 500 el diamante con su puta madre. 500, 500. Le vendí más packs de 500 que nadie le ha vendido en la vida. Nadie. Y le dije, mira, tío, me vas a subir el salario porque te estoy vendiendo un huevo. Y me lo subió. Me lo subió a 2.600 dólares, me acuerdo como si fuera ayer. 2.600 dólares ganaba ya al mes y yo, uff. Llego aquí a Estados Unidos, me busco la vida, ya estoy ganando 2.600 dólares al mes. ¿Qué pasa? Dediqué, ahorré, ahorré, ahorré. Mi amigo Fran, otro punto clave en mi vida. Mi amigo Fran, llegaba en un Maserati rojo descapotable todos los días, a Cozzi, me tío, súper relajado. Estaba ahí horas, yo, tío, que se parecía súper relajado, tenía el sueño americano, el cabrillo, tío. ¿Cómo coño ganas tanto dinero? ¿Qué haces, tío? Tengo un edificio. Tiene un edificio el cabrón este. Y usted, cabrón, es dueño de un edificio, ¿sabes? Un edificio. Yo, tío, ¿cómo lo has hecho? Me dijo, tío, me lo enseñó todo un mentor. Un mentor me enseñó todo. Y puse el trabajo y aquí estoy. Un mentor, que es un coño, es un mentor, tío. Me dijo, un mentor es un profesor, tío. Y, hostia, un mentor es un profesor que está haciendo dinero. Y me dijo, sí. Y yo, joder, nos ha jodido. Claro, claro. Joder, con Skywalker, tío. Esto sí que mola. Y descubrí un mentor, y hostia, claro. ¿Y Yoda, dónde has dejado Yoda? No tendrás por ahí la tontería, ¿no? A Yoda. Claro, me dijo, tío, busca una persona que está generando dinero con un negocio online. Y yo, ya, pero es que no conozco a nadie que en el fitness esté generando dinero. Y dice, bueno, pues busca gente que sabe generar dinero en el sector online. Total, pasan meses. Hay un evento, principio del 2017, en Los Ángeles. Un evento de top com. Un evento en el que van un montón de personas, que generan millones con negocios online, etc. Y la entrada son 5.000 dólares. Me acuerdo como si fuera ayer. Y yo estaba cagado. Yo, Fran, tío, ¿qué opinas? Tengo este evento, yo creo que puedo aprender algo. Pero son 5.000 dólares, tío. Es todo lo que tengo casi en mi cuenta de banco. Me quedo tirado, pero aquí. Tengo que comer atún otra vez. Y arroz hasta que gana dinero. Y me dijo, tío, no lo dudes ni un puto segundo. Me dijo, tú que has venido a Estados Unidos. Claro, ¿cómo vas a dudar? ¿Cómo vas a dudar? Si es lo que quiere que le pagéis 2.500 por sus cursillos. Y que te diga que hagas 100 fucking barpees. ¿Eh? ¿Tú qué quieres hacer en la vida? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres ser alguien grande? ¿O quieres ser un empleado más y yo? No, no me jodas, tío. Por culo a eso. Dejé eso en España por eso. Y dijo, tío, besa por ello. Te prometo que eso me dio fuerzas para darle caña. Y dije, pum. A por ello. Fui al evento, me cambió la vida. O sea, una de las cosas más importantes que aprendí en ese evento, un tío que generaba un millón de dólares al año en aquel entonces me dijo, le pedí un consejo. Dijo, tío, dame un consejo. ¿Cómo coño genero dinero online? Y me dijo, crea una oferta tan buena que tus clientes se sientan tontos a decir que no. Y eso me cambió la manera de ver mi negocio. Este es un iluminado, tío. Le ha dicho la clave de, bueno, de prácticamente, de, no sé, del origen del universo. Totalmente, ¿eh? No, nada. Este tío es un... O sea, el que te lo dijo era un... Un fenómeno en marketing. Único. Inigualable. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí. No te dijo, busca a tontos que te paguen el cursillo. Eso no te dijo, no. Te dijo que, pues, algo que... Una demanda en la que la gente cuando se lo ofrezca no te rechace porque si no parecería tonto rechazar. Ah, ah, vale, vale. Y cuenta que estaba ofreciendo lo mismo que todo el mundo. Era uno más. Y fue cuando empecé a marcar diferencia. Hacer las cosas distintas. Voy a enseñar aquí en pantalla. Voy a poner un pantallazo de lo que generaba de manera online en 2016. Que es cuando llegué a Estados Unidos. 335 dólares. Como os he dicho, más o menos 300 dólares. Un año después, en 2017, pocos meses después de atender este evento que invertí 5.000 dólares. Ya estaba generando, lo voy a poner en pantalla. Estos de Paypal, que en aquel entonces cobraba todo por Paypal. 2.200 dólares. Cuando vi eso, cabrón. Dije, yo aquí no me quedo. Y todo lo que iba generando. Ahora estaba ganando 2.200 dólares de online. Y otros 2.200 dólares con mi negocio, con el trabajo. Ya estaba generando unos, casi unos 5.000 dólares. Y seguía invirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. Y otro mentor, invirtiendo y aprendiendo habilidades. Habilidades a comunicar, a vender, a crear ofertas, a crear funnel de ventas. Aprender, aprender, aprender de gente que estaba por encima mío. El año siguiente, 2018, 16.600 dólares al mes. Al mes, como entrenador online. Obviamente en este punto ya dejé mi trabajo, me centré al 100%. Siguiente año, 2019, 43.000 dólares al mes como entrenador online. Este año fue cuando compré el coche de mis sueños, el Lamborghini Huracán. Lo compré cash, cometí errores. Claro que sí, cometí muchos errores. ¿Vale? Es una tontería comprar un coche de 210.000 dólares cash. Pero, siguiente año, bueno, 2019. Ese es un pantallazo de este año, en marzo de este año. O sea, hace unos cuantos meses, 123.000 dólares. El último mentor que he tenido el mes pasado, me ayuda a escalar mi negocio como unos 20, 30.000 dólares. Y el último mes, el mes pasado, ha hecho unos 165.000 dólares. Muy resumidas cuentas, máquinas. Esa es mi historia. Es que ahora mismo estoy pensando y estoy leyendo. ¿El coche dónde lo compró? ¿En Estados Unidos o en Australia? Sí, en el vídeo he dicho en Estados Unidos, pero... En asumidas cuentas, ¿ok? Creo que entendáis una cosa. Y es que si creéis que podéis llegar lejos. Si creéis que podéis crear un negocio sin sacrificar ese alcohol, esas fiestas. Oh, te doy, pero hay que hacerlo todo en una medida. Una medida, tus huevos, una medida. Tú quieres llegar a algún lado o no quieres llegar a algún lado. Te tienes que sacrificar ahora. No, no hacer las cosas a medias toda tu vida y no llegar a ningún lado. Si quieres ser un emprendedor, si quieres comerte el mundo, si quieres conducir el coche a tus sueños, tener la vida a tus sueños, ayudar a tu familia. Tío, sacrifica al máximo 5 años de tu vida. Todo. No entiendes que cada vez que tú estás de fiesta emborrachándote, gastas dinero, gastas tiempo. Y no solo es ese tiempo, sino al día siguiente. Y no solo es ese tiempo y al día siguiente. O sea, tenéis 5.000 euros ahorrados y os lo gastáis en una convención donde la gente da discursos. Qué normal es eso, ¿eh? Yo, se llama invertir. Invertir todo tu dinero. Me cago mi prima, tío. Hazlo tú, corre. Hazlo. Eso es de primero de inversión, ¿a que sí? De primero de economía. Hazlo, hazlo. No, estoy flipando. Estoy flipando, tío. Al principio he puesto... Es que lo voy a mirar. Al principio he puesto los vídeos de los coches. No. En cuatro vidas. Literalmente. Literalmente. ¿Cómo te crees que fui en 2015 de tener 50 dólares en mi cuenta de banco a en 2019 comprar mi primer Lamborghini y ser millonario con el fitness? A ver... No. 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 Pero si está hablando de Australia en esta parte del vídeo. No. Es el mismo coche. ¿Está hablando de su estancia en Australia? Ah, vale. Que ha usado la imagen. Ah, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Tiene sentido. Tiene sentido. Está usando la misma imagen de Estados Unidos dos veces. Eso sí. Eso tiene sentido. Como tú quieres. Sí es necesario. Todo. Es todo o nada. ¿Qué digo de get rich or die trying de 50 cents? Es todo o nada, tío. Todo o nada. Aquí dando el 50%, el 30% de tu puta energía no vas a llegar a ningún lado. No sé si lo entiendes. Pero si no tienes nada, si no está donde tú quieres estar, es cuando más te tienes que dejar la piel. Pero yo no sé. Yo soy un emprendedor nato. O sea, no paro nunca. ¿Y cuándo es suficiente? Nunca. No puedo parar. Tengo que progresar. O sea, si no progreso, si no progreso, no soy feliz. A mí lo que más felicidad me da ahora mismo es ayudar a cientos de personas a solucionar el problema que yo he tenido de mí. Perfecto. ¿Y por qué no lo hace gratis? Esta es mi dicotomía. Palabra que estoy usando mucho últimamente. ¿Por qué no lo hace gratis? Buen samaritano. ¿Por qué no lo hace gratis? Ya tienes pasta, ¿no? Ya tienes pasta. Según tú, facturas una burrada al mes. ¿Por qué le pides 2.500 pavos por tus cursos? ¿Por qué el chaval de que le dices... El de la fucking bestia tiene una cara de fumar porros como nadie. Tiene una cara de junkie de 20 años que flipas. Es como a la gente a la que engañas. ¿Por qué tú no regalas las subs? Porque vivo de ello. ¿Entiendes? Porque vivo de ello. Entonces, que lo diga él. Que no diga que quiera ayudar a la gente porque que diga que me dedico a vender esto para ganarme la vida. ¿Es así? Y de ahí su riqueza. Que no se la dé de filántropo ni de aquí samaritano. Madre, este es un sinvergüenza, amigos. Aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Ya no vuelvo a hablar más de este señor, tío. Qué asco me da, tío. Qué asco me da, hermano. Qué ascazo me da la gente así, tío. Qué asco me da la gente así.